DJ Pocho Nace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco, estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos estás sos una estrella Una estrella roja que todo se va a imaginar Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer Vos estás tan fría Vos estás tan fría Tengo un clamor Guilenos en el pantalón Tengo un executed en el pantalón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuántas cosas se dirán en la guerra del amor Las palabras son cuchillas cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrellas de corazón No destruyas porque sí No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes por qué Y sin dejarla junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro y lo atesores Cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrellas de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón No te pido nada más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Lama de poca mujer, pero ella me levantó Pero ella me levantó Te fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, te burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, salió todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, rompe con esa nena que me dice Si te quiero Llora nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora nena, llora, llora, dime tú qué sería ahora Llora nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora, y este cuento no pase más Te quise maquiar el mismo cielo Fuera mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Más por ella Yo no estuve la hecha de puerto Por el piso, ma Que levantó la mano de ella Ven, báilalo, ay, ven báilalo Ven, bózalo, ay, ven, bózalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, Lorena Pasando domingo es que me voy yo No pasa ni si puedo, no se lo sé Agárrala, pega la sótala, pega la sácala a bailar Que mato, pega la sótala, agárrala que ella va Agárrala, pega la sótala, pega la sácala a bailar Que mato, pega la sótala, agárrala que ella va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te está mirando Por la vida te va buscando, ¿qué está pasando? Aprovecha el son de mi mambo, esto no es un tambor Si ella se activa va a entrar en calor Buscarte un placo, un curete a tu diapol Ahora no van a sentirse mejor, música y alcohol Luego te lo dice el trebol Légala, bótala, sin miedo que no hace nada Mírala, mírala, si te ríe, le gusta Yo le doy, tú le das, por delante y por detrás Ella va a acabar Agárrala, pega la sota, la pega la sácalo, baila el canal Péngala, Sotala, Péngala, Sacala a bailar. Péngala, Péngala, Sotala, Péngala La, 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 que el rato vaya que otra, la, 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 y la gata que guay. Digo yo, sabré, si cuando empieza el ritmo tú quieres bailar, a ver tocarme y sexy party. Digo por favor, dime que tú quieres bailar conmigo, para no tocarme y sexy party. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela Cantando a mi tosa Me invito a mi pasarela, damisela, vela, tela, buena, espera Bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador, me acapela, te quiero y espero que lo que quiero se me entero De un puertrero callejero, de un jardín latidero ¿Qué esperas? Dale un bambuco, un ligero Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? En esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, yo aquí solo Mira aquí dormía, en esa cama vacía, lloviendo de noche y de día, tú solita, ¿quién lo diría? Tengo mi cama vacía, que se pasa noche y día, esperando que sea mía DJ Pocho, calidad, calidad de mesas Donde están las chicas que no hablan y tiran pa'lante, donde están los gorillos quillao de maleante, como palatito para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago, mira aquí a la casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer que el que tiene su noción? No me importa quién, la que me guste él es ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer que el que tiene su noción? No me importa quién, la que me guste él es ¿Dónde están las chicas que no hablan y tiran pa'lante, donde están los gorillos quillao de maleante, como palatito para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago, mira aquí a la casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, ¿dónde están las chicas que no hablan y tiran pa'lante, donde están los gorillos quillao de maleante, como palatito para hacerle cante Ahora, dale pa' la barra loco que te voy a pagar el trago, mira aquí a la casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Ahora, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos Baby, quema, hace rato que no sé na' de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos, no salgo a ese tiempo Tú dime, ¿dónde estás? Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesto pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Pa' tiempo como Perdón, yo coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que esperabas de campeón Cuando te necesitaba Este es tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no a to Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Tique, mastique, traque, traque, mastique Yo contigo ya no regreso a mí que me llores ni me supliques Entendí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres ya no lloran Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Patito como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te vas a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Llego de botellas de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Tengo en la mente la vida, que no sea contigo ¡Gracias! 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 El cielo resplandece a mi alrededor Volar Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes buscar hoy el cielo azul El cielo azul Fugía un golpe dentro de ti Como si un bocadero hiciera una ilusión Te grite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shabalá es Shabalá No importa lo que suceda siempre El árbitro mantendré Shabalá es Shabalá Vida ante mi corazón Siente emoción Haré una gentita Shabalá es Shabalá No pienses nada Solo escuchas Cueños hay en tu corazón Shabalá es Shabalá No importa lo que suceda Solo te deje el día de hoy Nuestra eres Shabalá No importa lo que suceda siempre Un grito what he equivocatWEDA Gracias por ver el video